Y vamos ahora con una última hora que conocíamos esta tarde. Ya hay fecha para la apertura de la carretera de Somport. Tras una reunión que ha tenido lugar en Francia, primera hora de esta tarde, hemos conocido que será, Yolanda, el 20 de diciembre. Sí, eran en torno a las 3 de la tarde cuando conocíamos esa buenísima noticia tras una reunión que tenía lugar en Francia. De hecho, las autoridades galas se ponían en contacto con el subdelegado del gobierno en Huesca y también con los diferentes alcaldes para anunciarles que se acortaban los plazos y que efectivamente el próximo 20 de diciembre se abrirá esta carretera de Somport. Después de tres meses, como recordarán, tras la dana del 6 y 7 de septiembre, se producía un tremendo socavón a la altura de Urdox y desde entonces se estaba trabajando en ella. Los plazos previstos en un principio era abrir en enero de 2025 para los vehículos y en primavera para el tráfico pesado. La noticia ya no es solo esa apertura del 20 de diciembre, sino que va a quedar abierta tanto para vehículos como para el tráfico pesado. La climatología ha respetado las obras y la celeridad que se han dado los trabajadores galos. Han hecho que se puedan acortar los plazos y que finalmente el 20 de diciembre se abra, insistimos, tanto para vehículos como para coches, para camiones pesados. Una buena noticia que han recibido sin duda en el Valle del Aragón porque ven con muchísimo optimismo las Navidades, sobre todo gasolineras y estancos, que es el que tienen más turismo francés y el que más había resentido, nos decían, hasta un 90% de pérdidas habían tenido estos meses.